... Caminando por el bote de tu pobre corazón Decidís pegar el salto y caer en la razón La avaricia, la codicia, sueños con desilusión Un presente sin destino y vos no largas control Larga el control Larga el control, lárgalo Larga el control Cuanto el dilema es la paciencia o el destronador Cuando el grito es la medida de tu amarga discusión Siempre acaba el indomable, ya no tengo descar Es que el brazo se torce y se empieza a romper Larga el control Larga el control, lárgalo Larga el control Larga el control, áll offset Aaahh Lambé de las veces Delokee, y de las veces Ajá de las veces Te llenas de cicatrices, te emborracha lo que dices ¡Nadie piensa lo que dices! Abrir los ojos, el corazón, andar liviano, larga el control Ya no lo mires, ya se escapó, la noche es larga, larga el control Larga el control, larga el control, larga el control Larga el control Larga el control, larga el control, larga el control Larga el control, larga el control Larga el control, larga el control Gracias por ver el video.